Y ahora vamos a pasar unos minutitos con Chocolatita. Chocolatita es una siamesita de 5 años, bueno eso ya se los había dicho, pero para los que no conocen a Chocolatita, aquí está Chocolatita. Ella tiene ojos como grises, pero en algunos videos sale con ojos azules por el contraste, ¿no? Pero los tiene como grisecitos, mira, Chocolatita mira para acá, eso es. Sí son como azulitos, pero como muy clarito. Y una curiosidad de los gatitos siameses es que cuando ellos nacen son de color cremita. Entonces cuando ella era chiquita, la adopté junto con su hermanito Caramelito. Eran dos siamesitos, él era otro tipo de siames, por aquí les pongo el nombre porque no recuerdo cómo se llamaba y quizá les pongo por aquí cuando edite una fotito de Caramelito. Y ella era totalmente cremita, de hecho yo no creía que fuera siamesita, me dijeron que era siamesita cuando me la regalaron, me dijeron que era siamesita y yo dije, bueno, a mí no me importaba la raza, de hecho yo no la busqué por ser siames, sino porque yo quería una gatita o un gatito bebé para mi gatita que se le acababan de morir sus gatitos y era la nana Tofis. Entonces los adopté a los dos hermanitos. ¿Y a quién está allá atrás? Ahí está este, el Jambis, Jambigotes. Jambigotes también tiene sus ojos claros. Y él también es una especie de siames, pero está B-Point y ella es siamesita tradicional. Realmente a mí la raza no me importa. La adopté porque necesitaba que mi gatita se consolara de la muerte de sus gatitos y ya adoptó a ellos y se consoló y ya los adoptó como. Por eso se le quedó el nombre de nana Tofis. Por aquí también les voy a poner la foto de nana Tofis y después les hago un video contándoles acerca de ella. Y así que aquí está. Ella casi no sale en los videos porque es muy escurridiza, pero ahorita está aquí, tranquilita. Y entonces por eso quisimos hacerles un videíto de la chocolatita. Y adiós, chocolatita. Adiós, amiguitos. Ay, les presumo a mis ojitos.